sabadón mamá se pone buena la mañana por aquí tengo la nevera que quedamos de rifar señores se acabó el tomar agua caliente del pote aunque a mí me gusta el botellón a la mañana el primer trago después de ahí no enfría fría fría agua fría es agua fría y aquí tengo un bufet le diéreo no puedo vivir si tus caricias pero si no estás conmigo porque te metiste poco a poco lo más profundo de mi corazón nace el sábado la vecina que tengo nace el sábado Jarabacoa nunca más olvidarte podrá Jarabacoa Fausto llega en el año 2010 con Alexis Pérez del PLD que es cuando usted sale de la alcaldía que usted entiende que pasó ahí aunque hablemos un poco de su alcaldía que fue buenísima y la gente la conoce pero que usted entiende que pasó ahí en término popular usted la entregó la perdió o se la robaron yo me incluido por lo último Nando hábleme un poco del proyecto Nando con Luis 24 de qué se trata el proyecto Nando con Luis 24 nace de la necesidad que entendíamos un grupo de personas de proyectar la obra del gobierno del presidente de la república Luis Abinader ¿Cree usted en la encuesta Galun sí o no? Sí creo en la encuesta Muchas gracias Buenas Pancho Si usted cree en la encuesta o no 200% Ya las personas como pueden ver están acudiendo a buscar sus plátanos Gracias a Inexpre a cargo del señor Iván Hernández Kuzmán Y gracias al ministro de agricultura Limber Cruz Este almuerzo llega a nosotros gracias al presidente Luis Abinader y el director general de los comedores económicos del estado el doctor Edgar Augusto Félix y el equipo de trabajo del comedor económico Los Platanitos encabezado por la encargada La licenciada Lucina Francisco Muchas gracias Además hay gente demasiado envidiosa Yo estoy seguro que hay gente que está envidiando ese bozo que usted tiene Pero eso es lo primero que me envidian Hay gente que está envidiando ese pecho que usted tiene Eso es lo segundo que me envidian Hay gente que no envidian y quiere tener esa barriga que usted tiene No nadie me lo envidia Y nadie dice nada Finalizando y cambiando de página Sí Televidente que me encanta ¿Qué es la otra? Por supuesto Dios mío Es que una anciana de Texas mató a un caimán de 580 libras Bendito sea Dios ¿Y por qué? O sea, por haberse comido a su mascota un pony Ya le había matado a uno anteriormente pero tenía otro reciente Ya no sabía Mató el carmán y lo está enseñando en la fotografía Esa doña sí tiene puntería, Dios mío Bendito sea Dios ¿Y cuántos dientes tiene el carmán? Mire, está durita Una señora de 73 años Qué puntería Atención ladrones Por ahí no pasen Por ahí no pasen Que la doña está armada Fuertemente Se inscribe, participa Por la nevera lavadora Y también por la estufa Gracias al plan social de la presidencia de la República Dominicana Doctora Yadira Enríquez Trabajando como es Al servicio del país Es recomendable Ahora que usted me comenta esto Que una O sea, nosotros las mujeres, ¿verdad? Cambiemos de ginecólogo muy frecuentemente Mira, realmente no es lo ideal No es lo ideal Puesto de que una vez que tú inicias Tu control, tus evaluaciones Con un ginecólogo en específico Este ginecólogo te conoce completamente Porque es con quien tú le vas a externar Todas tus intimidades Todas tus Todos tus secretos Es tu persona de confianza Cuando tú cambias a otro ginecólogo Tú inicias de nuevo el proceso Vuelve de nuevo a la evaluación Una evaluación completa Y tú tienes que comenzar la rutina de nuevo ¿Qué canción usted le cantaría para que esa mujer Que quizá es una mujer difícil de conseguir ¿Con qué canción usted cree que ella puede caer como una guanábana? Para que me conquiste, conquiste ese corazón ¡Bésame! ¡Ay! ¡Bésame mucho! ¡Ah, pero en serio! Como si fuera esta noche la única vez ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bésame! ¡Ay, papacito! ¡Bésame mucho! Que tengo miedo perderte Perderte después ¡Buea! ¡Ay! Sabadón Cada sábado Desde las 10 de la mañana Por Teleuniverso La imagen sin fronteras